Muy buenos días, muy buenas noches, depende de la hora que veas esto, bienvenido, bienvenida a mi canal personal José Vlog. Hoy con un video explicativo para las personas que están dentro del grupo de señales de PokeOption y para las personas que quieren pertenecer al grupo de señales. Para los que quieren pertenecer al grupo de señales es muy sencillo, simplemente van a la descripción o al primer comentario de este video y ahí se registran con ese enlace que está ahí e inmediatamente hagan su cuenta y depositan o envían el ID de su cuenta para confirmar que está con nosotros y le damos entrada al grupo de señales. Ese grupo básicamente le estamos enviando señales de lunes a viernes, quizás un día no se envía porque vemos que el mercado no está bien, no está óptimo y decidimos mejor pasar, pero de lunes a viernes estamos enviando entradas, señales ahí para que ustedes tomen las mejores posiciones para ir creciendo su dinero, ¿verdad? Así que ya ustedes saben. Entonces, esto que ustedes están viendo en sus pantallas es básicamente las indicaciones como nosotros enviamos la señal. Entonces, lo primero es que para que ustedes puedan tener todo bien pendiente al momento de tomar las señales. Las señales nosotros no tenemos un horario específico. Estamos desde las 5 de la mañana que nos levantamos mirando las diferentes opciones en el mercado, pero las señales por lo regular le enviamos de las 8 de la mañana a 11 de la mañana. En ese transcurso de ese horario nosotros, ¿verdad? Es que enviamos las señales. Entonces, ¿qué les quiero decir? Estén pendientes. No es que vayan a estar dentro del grupo ahí en el celular todo el tiempo mirando, sino activen las notificaciones, ¿verdad? Ya sea que se escuche la notificación o que les salte un pop-up, pero mantengan las notificaciones encendidas porque de esta manera ya ustedes pueden ver cuando nosotros vamos a iniciar. ¿Qué nosotros hacemos por lo regular? Aquí les muestro un poquito. Aquí dice un ejemplo buen día. Nosotros primero mandamos un saludo para que le llegue la notificación de que se está hablando en el grupo y ahí también le decimos atentos. En unos minutos iniciamos. Por lo regular le damos 2 a 3 minutos para que puedan entrar al broker si tienen que iniciar sesión o lo que sea, ¿verdad? Lo primero es, como les decía, mantener la notificación del grupo activa para que cuando nosotros escribamos le llegue al instante la notificación, ¿verdad? Entonces, por lo regular, ¿qué nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es básicamente que enviamos un solo par de divisas. Si vamos a trabajar con un par de divisas, nosotros enviamos, ¿verdad? El par de divisas y le decimos, bueno, vamos a trabajar en el dólar contra yen japonés en el mercado TC. Un ejemplo. Lo enviamos, ya la persona busca el par en la aplicación celular o en la computadora. Algo que me preguntan bastante es que si es mejor trabajar en computadora o trabajar en el celular. De manera profesional, obviamente es muchísimo mejor trabajar en la computadora. Eso es sí o sí. Pero, por lo regular, las personas que están en este grupo de señales están o trabajando o no se dedican profesionalmente a esto porque obviamente quizás no estuvieran en un grupo de señales si tuvieran el conocimiento. Entonces, lo pueden hacer desde el celular, pero tomando en cuenta que tienen que ser habilidosos para escribir porque a veces nosotros estamos en el mercado y rápido enviamos la señal porque el movimiento se hace rápido. Entonces, lo segundo que se envía es esto, ¿verdad? El par de divisas que vamos a trabajar y le decimos también de antemano que vamos a trabajar a un minuto o por lo regular ya lo saben porque así es que lo hacemos. Entonces, ahora voy a cambiar la pantalla para que ustedes vean cómo tomar la indicación. Un ejemplo, miren acá USD, JPI o yen japonés, OTC, compra. Compra. M1 significa compra a un minuto, ¿verdad? Venta significa venta a un minuto, M1 y así sucesivamente. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo hacerlo en el broker. Ok, voy a cambiar la pantalla acá. Déjenme un segundo. Vamos a acá, cuenta real. Bueno, aquí ya creo que se está viendo. Ok, aquí se ve. Bien, ahí está. Bueno, ahí en Tito me están mandando. Ah, gracias, gracias, gracias. Puede buscar a sí mismo Joseblog en YouTube. Si me ven hablando aquí abajo y hablando otra cosa es que estoy ahora mismo en vivo en TikTok. Así que si tú quieres ser parte de la grabación en vivo, ver lo que estoy hablando en vivo y los errores, cualquier cosita que hago, ve y sígueme en TikTok, Joseblog, así mismo. Ahí me vas a ver grabando en el momento y luego ya unas horas más tarde vas a ver el video en YouTube grabado, ¿verdad? Ahí vas a ver lo que estaba grabando en el momento. Por el momento no puedo mostrar muchas cosas en TikTok porque TikTok es un poquito estricto con algunas cosas, sobre todo de esto de inversiones y de trading, ya ustedes saben. Pero bueno, estamos ahí en TikTok. Gracias a la gente que están apoyando, dándole like y compartiendo, por favor. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos para YouTube. Estamos en YouTube. Ok, bien, ya estamos acá en el broker. Miren algo. Acá arriba, si ustedes notan, aquí tienen la hora en UTC. UTC 4, eso viene siendo la configuración del horario de tu región. Eso lo tienes que tener configurado en tu computadora. Si estás dentro de un celular, lo toma automáticamente. Pero noten esto, cuando está la banderita, acá se trabaja por minutos, ¿verdad? Dos minutos, pero a veces uno se puede confundir con esta hora. Porque aquí lo que hace es que te está mostrando la hora de expiración de la entrada. Un ejemplo, si yo tomo acá una entrada, se va a cumplir a las 9.10 y 18 segundos, ¿verdad? Porque el horario de mi computadora ahora mismo son las 9 y 8. Entonces toma como referencia la hora del computador, ¿verdad? La zona horaria para que se ejecute en un minuto o dos minutos. Acá podemos ver el tiempo. Dos minutos, un minuto, treinta, cinco minutos y así sucesivamente. Pero, para más fácil, tanto en el celular como en la computadora, si le das acá donde está la banderita, se te coloca un reloj. Entonces, esto lo vamos a dejar en el relojito, así. Le das click. Si está la banderita, le das click para que se ponga el reloj. Si está el reloj, lo dejas así. Entonces, acá donde dice hora, le das click y vas a colocar M1, o sea, un minuto. ¿Qué significa esto? Que esto va a tener un tiempo de expiración de un minuto. Entonces, la señal, como le mostré en Telegram, nosotros las enviamos M1. Si le enviamos M2, un ejemplo, entonces serían acá, tienes que subirle a dos minutos. Le da el símbolo de más para colocar un minuto más. Ok, entonces ahí serían dos minutos. Igual, si decimos M5, sería acá, le das click, puedes hacerlo de manera automática. Aquí lo tienes. Serían cinco minutos, ¿verdad? Entonces, ahí serían cinco minutos de expiración. Pero, por lo regular, trabajamos a M1. ¿Qué significa M1? Que es un minuto de expiración. Ejemplo, si yo acá voy a colocar la cuenta en demo para no estar, ¿verdad? Porque como no estoy analizando, para mostrarle un ejemplo. Aquí voy a pasar a cuenta demo, cuenta de práctica, y aquí igual tengo M1, ¿verdad? Tengo un minuto. Entonces, ¿qué hago? Un ejemplo, acá yo voy a tomar una venta. Inmediatamente yo doy click que se active esa venta. Esa venta va a durar un minuto, ¿verdad? Porque es M1, es a un minuto de expiración. Entonces, ya en ese minuto, ahí va a suceder lo que vaya a suceder. Sea positivo o sea negativo. Un minuto de expiración, ¿verdad? Entonces, así es como se toma la señal cuando nosotros enviamos la indicación. Entonces, para los que vayan a trabajar en la PC, que a veces me preguntan que dónde busco, que a veces me confundo. Es muy simple. Un ejemplo, si nosotros enviamos, poniendo el mismo ejemplo del grupo, que enviamos USD o dólar americano contra yen japonés, JPI. Un ejemplo, eso lo van a buscar en el buscador acá. Ahora lo voy a mostrar. Vamos a esperar que esto termine. El tiempo de expiración de un minuto. Acá en operaciones pueden ver el tiempo que le queda. Un ejemplo, aquí le quedan unos 5 segundos aproximadamente. De expiración. Y vamos a ver ya el final acá. 2, 1, 0. Esta fue negativa. Ok, entonces, ahora, vamos a esta parte acá donde sale el par de divisas. Le damos click. Y acá, donde dice buscar, vamos a buscar el par. Un ejemplo, hablamos de USD, JPI. Ahí yo lo coloco y está lo que es el OTC y está el normal. Por lo regular, nosotros trabajamos con el OTC. ¿Por qué? Desen cuenta que el normal, aquí dice, vamos a darle a la estrellita para que se coloque arriba. Y a este también, vamos a ver que acá, el normal, el que no tiene OTC, dice 68%. ¿Qué significa esto? Esto significa que por 10 dólares que yo estoy arriesgando, me van a pagar 6 dólares con 90 centavos. O sea, un 68% de mi inversión. Entonces, no compensa mucho el riesgo, ¿verdad? Porque estoy arriesgando 10 y si gano, solamente voy a ganar 6 dólares. O sea, no compensa mucho. Pero, en este caso, con OTC, aquí la cosa cambia. Aquí, un ejemplo, si invierto 10 y gano, voy a estar ganando 9 dólares con 20 centavos. O sea, estoy compensando un poquito más. Un ejemplo, aquí vamos a tomar una operativa para que vean el ejemplo. Y aquí vamos a tomar otra. Ahora bien, noten algo también interesante. En el caso, estamos trabajando en la misma divisa, que en este caso sería el dólar estadounidense contra yen japonés. Pero noten que en OTC es una cosa y en normal es otra. ¿Me entienden? Miren acá, esta se está perdiendo y acá este está buscando ganar. Pero miren la diferencia de movimiento. Es muy diferente, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? OTC, ya lo hemos explicado en otros videos. OTC viene siendo un mercado aleatorio al mercado real, ¿verdad? Por lo regular, el mercado OTC es un mercado creado por el mismo broker. Si tú trabajas en otro broker, un ejemplo, este es el broker de PokeOption. Pero si te vas a Quotex o te vas a IQOption o te vas a... ¿A cuál más sería? Hay muchos brokers, ¿verdad? De binarias, nosotros utilizamos varios. Si te vas a otro broker y buscas el mismo par de divisas en OTC, te darás cuenta que el movimiento es totalmente diferente, ¿verdad? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque es un mercado creado por el broker. Ahora bien, este mercado, el USD, JPI, que está normal, es el mercado real. Entonces, como es mercado real, el broker, sobre todo los brokers de binarias, pagan menos por el mercado real. Porque en el mercado real tú puedes buscar más información, hay software, hay programas que te ayudan a analizar en tiempo real lo que está pasando en el mercado real. Entonces, por esta razón, es más eficiente trabajar en el mercado real, pero se gana poco. Entonces, hay que tener un equilibrio. Si vemos acá, la operativa que se hizo en el mercado real la gané y la que se hizo en OTC se perdió, ¿verdad? Porque el movimiento es muy diferente, no es lo mismo, aunque tenga el mismo par de divisas, ¿verdad? Esa parte ya espero que se entienda. Bien, entonces, en la parte del buscador, acá, por lo regular, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros siempre trabajamos en un mismo par de divisas, porque anteriormente con las señales nosotros buscábamos varios pares de divisas en el momento para cuando viéramos alguna oportunidad en una, enviábamos esa y luego otra, pero nos dimos cuenta que en el grupo, por el mismo tema de estar buscando en el buscador, en el celular, que la mayoría lo hace desde celular, se complica. Porque se pierde tiempo buscando y quizás en el momento que ya se envía la señal, la persona no puede entrar al tiempo y pierde la operativa. Nosotros la ganamos cuando la tomamos, pero quien la está buscando todavía se toma un margen de 2, 4, hasta 10 segundos, dependiendo la habilidad que tenga la persona. Entonces, ahí había mucho margen de error. A veces era favorable porque duraba más tiempo esperando, buscando y podía entrar en una zona mejor y nosotros la perdíamos y ellos la ganaban en el caso de la señal. Entonces, eso lo fuimos corrigiendo un poquito de esta manera. Lo que hacemos es trabajar en un solo par de divisas. Un ejemplo, cuando mandamos, un ejemplo, el dólar canadiense, ¿verdad? Un ejemplo. Nosotros lo que hacemos es que trabajamos en rango. Hacemos una marcación, ¿verdad? De algunas zonas importantes. Esto ya es análisis técnico, esto ya es más para temas de otras clases. Pero el punto es que nosotros acá lo que hacemos es que vamos analizando ciertas zonas, ¿verdad? En el precio y esperamos una zona de reacción. Ya sea una zona aquí. Aquí nosotros podemos mandar, un ejemplo, una compra. Cuando me toque acá, envío una compra. ¿Verdad? Para los que son un poquito novatos, compra, cuando nosotros hablemos de compra, significa acá donde dice alto, lo verde. Esto sería compra. Cuando decimos venta, sería el botón rojo que dice abajo. ¿Entienden? Algunos brokers dicen compra, otros dicen vender, otros dicen alto, otros dicen bajo. En este caso, PokeOption dice alto y bajo. Aquí, bueno, le quería poner la compra aquí, pero no se pudo. La tomó un poco más para arriba. Algo también importante. Angel, saludos. Sí, 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 ya estamos en edad ya, caballero. En este caso, algo importante para hablar en este punto de que yo hice el clic acá y subió acá. A veces es muy importante siempre revisar tu conexión de internet. Siempre revisar tu conexión de internet para que tengas un internet que sea rápido, que sea bueno. Porque esto es, con un milisegundo que se retrase el internet puede ser favorable como puede ser también negativo. Entonces, por lo regular es importante que siempre tengas un internet que sea bueno. Ya sea un internet en la casa, incluso en tu celular. En ocasiones a nosotros nos ha pasado que el internet, porque, un ejemplo, acá en Dominicana cuando llueve, el internet se pone como medio lento, ¿verdad? A veces, entonces, hay que tener, tenemos el internet por satélite, que tenemos internet acá en el celular, o sea, un internet potente, o sea, un internet bueno. Y, de esta manera, eso hace que uno pueda tomar una operativa, pues, con óptimas condiciones para que se cumpla todo correctamente. Entonces, es importante también, si vas a estar en este tema de las señales, que puedas tener un internet bueno para que no pase este tipo de cosas. Que haga un pequeño lab y se te quede frisado la computadora o el celular, es importante. Entonces, nada, family, eso era lo que quería hoy compartir con ustedes en este video tutorial, mostrándoles cómo se realizan las señales y qué cosas debes tomar en cuenta para hacer las señales de una manera más efectiva. Ok, así que nada, nos vemos en un próximo video. Y recuerda que si quieres ver en vivo lo que estoy haciendo, lo que estoy grabando, pues, ve y sígueme en TikTok, José Blog, para que veas en vivo ahí cuando estoy grabando. Y compartiendo un poquito con la persona que se vayan conectando ahí. Ok, así que nada, nos vemos en un próximo video. Muchísimas bendiciones. Bye.